Ay Priscila, finalmente llegó Pris. ¿Tenía cola para la lava? Ay que joderse, eres un caso serio. Un poquito, un poquito, solo si no... Sí, sirve ahí. Ahí está, ahí está. ¿Qué te ha pasado? Ya está Pedro, un poquito. Un poquito de nada. Porque Mila... Hola Mila, después de... Ah... ¿Está muy fuerte esto? Después de... Dos patitos en la lagoa. Dos patitos en la lagoa. Olé, olé. Josef se esplau. Se esplau, Josef. Josef se esplau. Un poco creura. ¿Quién falta? Ya está, ya está. ¿Quién falta? Fernando Wender. Venga, un brindis. 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 Bueno. A ver. Yo fui a la catalana. Uy. Wender, Mila... Por Día de las Madres, 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 por Día de las Madres. ¡Feliz cumpleaños de Año! ¡Viva mi a Bota! ¡Feliz cumpleaños de Año! ¡Feliz cumpleaños feliz! Que deseamos todos, cumpleaños queridos ¿Dónde está la tata para que muertes? ¿Dónde está la tata querida? ¡Muchas felicidades! ¡Muchos años de vida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Felicidades son los homenajeados! ¡El final son los 4! ¡Hala! ¡Felicidades son los homenajeados! 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 ¡A dosis! ¡A dosis! ¡Vamos! ¡A dosis! ¡Bum! ¡Bum! ¡Una el limón! ¡Nao, ha cambiado cosas desde aquí! ¡No, mira! ¡Vamos! ¡No, está bien! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Mira, mira, escucha la nubia saliente ¡Un beso! ¡Nos 20, 20 años, 50 años... ¡Pedro! ¡Shh! ¡Pedro! 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 ¡Nos 20, 30! ¡Ay no quiero leer nada! ¡Deja ver si se puede! ¡Vá, Mila! ¡Vá, le, le! ¡Vá, le, le! Hoy, Julia, deseja que vós continuá a su jornada sempre un sorriso en nuestro rostro dando siempre lo mejor en todo lo que quisemos ¡Que viva todo! ¡Que viva todo! ¡Que cabrón, no! ¡Viva todas las cosas de su vida, como debe ser, pues todo en su valor, y ella va a llegar, siempre. ¡Felicidades! Y deseo serte mucha felicidad, salud y amor, y que consigas todo lo que te propongas. ¡Ole! ¡Ole! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Que llegas a ser estrella de Hollywood! ¡Nada de ne, nada de frío! ¡No de fácil ser estrella no, hija! ¡Si tienes tu propia estrella, ya está bien! ¡Que voto fijo ya!